Los hombres que asesinaron a tiros al presidente de Haití, Jovenel Moish, mintieron y se identificaron como agentes de la agencia antidrogas de Estados Unidos, DEA, por su sigla en inglés, dijo este miércoles el embajador haitiano en Washington, Bossit Edmond. El portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, negó por su parte cualquier implicación de la DEA en este crimen. En una conferencia de prensa virtual, el embajador Edmond citó un video que el gobierno haitiano tiene en su posesión y que muestra cómo los hombres supuestamente se identificaron como agentes de la DEA. Tenemos un video y creemos que los autores del crimen son mercenarios, indicó Edmond, quien insistió en que se trató de un ataque bien orquestado, cometido por profesionales. Explicó que actualmente se está llevando a cabo una investigación para saber dónde están los asesinos, aunque dijo que es posible que hayan huido hacia la vecina República Dominicana, donde se habla español, la misma lengua que supuestamente usaron los atacantes. Los hombres armados con fusiles supuestamente hablaban en inglés y español, según la versión de las autoridades haitianas. Si no se han ido al país ya, solo hay una forma para ellos de salir, y es a través de las fronteras, porque no hay avión, afirmó Edmond. El Departamento de Estado de Estados Unidos negó cualquier papel de la DEA en el asesinato de Moïse. Estos informes son absolutamente falsos, señaló en una rueda de prensa el portavoz del Departamento de Estado, Netprice.